Primer Ruta en, La Gixxer 150, Parte 1. Origen, Facatativá, Cundinamarca. Destino, Chaparral, Tolima. Fecha, 10 de febrero de 2024. Oral, las 6 de la mañana. Como es costumbre, siempre, la mayoría de veces arranco desde el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Pero un momento, veo que aún no te has suscrito. Suscríbete a mi canal, Andrés Motoviajero. Y dale click en la campanita, para activar todas las notificaciones. Activa el botón de Me Gusta, y luego comparte con todos tus familiares y amigos. Ahora sí, continuamos con esta maravillosa ruta. Mi ruta arranca desde Facatativá, Cundinamarca. Pero esta vez, esta ruta tenía un toque diferente. Ya que, hacía rato, no podía salir de VIH. Más de 7 meses. Ustedes se imaginarán la felicidad que tenía en ese momento. Acompañado de un excelente clima. Corregimiento, la Gran Vía, en el municipio de Tena, Cundinamarca. Por problemas mecánicos de gravedad, y, pues esta vez, tocó cambiar de moto. Y entonces, opté por comprarme la G6 150 FI con una V10. Municipio de, la Mesa, Cundinamarca, clima promedio, 21 grados centígrados. Con una población de, 34 mil habitantes. Fundada el 12 de marzo, de 1777. Su nombre se debe, a que la zona urbana, está en una meseta de, 4 kilómetros cuadrados, en medio de las montañas, de la cordillera oriental. Por algunas razones, el municipio de Anapoima, Cundinamarca, lo que ha grabado en el video. Municipio de Anapoima, Cundinamarca, clima promedio, 25 grados centígrados. Con una población de, 14 mil 600 habitantes. Fundada, el 10 de agosto, de 1627. Municipio de, Apulo, Cundinamarca. Clima promedio, 27 grados centígrados. Con una población de, 7 mil 900 habitantes. Fundada, el 5 de enero, de 1544. Municipio de, Tocaima, Cundinamarca. Clima promedio, 29 grados centígrados. Con una población de, 18 mil 400 habitantes. Fundada, el 20 de marzo, de 1544. Y ya, para cerrar esta primera parte. Municipio de, Girardot, Cundinamarca. Clima promedio, 33 grados centígrados. Con una población de, 140 mil habitantes. De antes.